Bueno, para esta ploma necesitamos una bolsita de cualquier tamaño porque sea una bolsa buena, sin hoyos, y un pote con agua. Primero voy a abrir la bolsita y le voy a hallar la agua, el pote de agua a la bolsa. Tiene que ser mucha agua, y como no me alcanzo, voy a echar un poquito más agua de otra cosa. Voy a echarle un poco más de aquí, y lo voy a echar aquí. Todavía no es suficiente, voy a echarle más. Para hacer esta broma que hay una medusa. Ya creo que con esto es suficiente. Vamos a amarrarla, y vamos a ir a la taca, y la vamos a tirar, y cuando llegue tu abuelita, le vas a decir que hay una medusa. Ya la estoy llevando al patio, y la voy a tirar con mucha fuerza, así. Así. Y así quedará nuestra broma. Vamos a ir a la vela. Aquí tenemos la medusa. Tienen que cartarle algunas cosas, y ya ven que lo dan vuelta. Y aquí tenemos una medusa. Adiós.